Porque nadie está exento de caer en una adicción, pero lo que sí le exijo a las autoridades es que no pueden seguir queriendo tapar el sol con un dedo cuando perfectamente se tienen identificados los puntos de ventas de drogas, cuando perfectamente saben en dónde están los puntos donde hay un conflicto, donde está esa situación que desgraciadamente las drogas ahorita están arrasando con niños, con adolescentes, una enfermedad, una adicción que no respeta a ningún tipo de género ni de condición social, y creo que es justo que empiecen a actuar ya de otra manera. No sé cuánta gente más inocente tenga que morir a consecuencia de las negligencias, que yo sé que la autoridad a veces ha tenido, ha sido partícipe de que...